Nota Electoral El INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como representantes del Poder Judicial y Legislativo y de organismos autónomos, conmemoraron el 70 aniversario del voto de las mujeres en México con el objetivo de reflexionar sobre las aportaciones de la justicia electoral para consolidar la paridad de género en la integración de los órganos de representación. La consejera Norma de la Cruz, en representación de la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadej, refrendó el compromiso institucional con la paridad y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género, y señaló que a 70 años del sufragio femenino, hoy se pueden reconocer varios avances en la materia, desde la transición de la paridad formal a la paridad sustantiva y los criterios para la paridad total. Hoy, con la paridad total, tenemos a más mujeres siendo magistradas, juezas, consejeras electorales, por supuesto. Tenemos más diputadas, senadoras, tenemos más gobernadoras. Dijo que de los 2.471 municipios del país, únicamente 545 son gobernados por mujeres, lo que demuestra una deuda pendiente a nivel municipal. Y señaló que la democracia implica la erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género. Unidas, fortalecemos la democracia de nuestro país, atendiendo el compromiso establecido en nuestra Constitución, hacer valer la paridad, la igualdad, el pleno respeto a los derechos de las personas humanas. Democracia implica la erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género para participar en una democracia libre de violencia, porque sin las mujeres no hay democracia. Por su parte, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, dijo que gracias a la lucha de las mujeres se ha podido avanzar en el reconocimiento de sus derechos político-electorales y en su participación en los órganos de representación popular. Ha sido gracias al activismo de las mexicanas y gracias a ellas es que se ha podido avanzar primero en el reconocimiento de sus derechos a sufragar y posteriormente a formar parte de los órganos de representación popular y de todas las instituciones públicas en igualdad de condiciones. Conoce más en centralelectoral.ine.mx Nota Electoral Central Electoral